Mi nombre es Eva Mieri, soy Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Quilmes en Argentina. Es un gusto saludarles, pero en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de Grenoble por habernos invitado a participar de este segundo encuentro de Ciudades en Transición y felicitarlos por esta iniciativa que están desarrollando en este marco. Quilmes se encuentra en la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata y a pocos kilómetros de la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Nuestro distrito posee una población estimada de 700.000 personas, con más de 6.000 industrias, 13.000 comercios en su territorio, una universidad pública, la Universidad Nacional de Quilmes y numerosos centros culturales y más del 8% de migrantes que hacen de nuestro municipio uno de los más importantes de nuestro país. Desde el 10 de diciembre del 2019, la gestión municipal encabezada por la Intendenta Mayra Mendoza asumió el desafío de trabajar para potenciar el desarrollo integral de Quilmes, poniendo en un plano de igualdad el acceso de todos y todas los vecinos a los derechos y a los servicios esenciales de calidad. El programa de gobierno 2019-2023 se enmarca dentro de los lineamientos de la nueva agenda urbana y apunta a alcanzar una gestión moderna, inclusiva, sustentable y productiva. El gobierno de Quilmes lleva adelante una agenda que busca fortalecer el posicionamiento del distrito a nivel internacional, trabajando articuladamente con colectividades migrantes, fomentando el comercio exterior del sector productivo quilmeño y mediante la implementación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el número 5 de Igualdad de Género, el número 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles y el número 13 de Acción por el Clima. La gestión sostenible de recursos es una preocupación central de nuestro gobierno y una deuda histórica con los ciudadanos. En materia ambiental y sanitaria para nuestro distrito, es prioridad brindar soluciones a los problemas generados por el alto porcentaje de acumulación y descomposición de desechos en la vía pública, en la cuenca y en los márgenes de los arroyos. Por eso es que se declaró la emergencia ambiental y sanitaria el último 30 de diciembre del 2019. Esto nos interpela a trabajar colectivamente con la convicción de que la cooperación y el trabajo en redes con otras ciudades, organismos y estados nos ayuda a lograr sociedades más justas, igualitarias y sostenibles. En este sentido, desde el municipio de Quilmes firmamos 8 hermanamientos con distintas ciudades y estamos desarrollando diversos proyectos de cooperación con organismos nacionales. Somos parte también de una red nacional de municipios contra el cambio climático y participamos de iniciativas globales de proyectos de ciencia ciudadana. Nuestros principales objetivos de gestión sostenible son optimizar la gestión de residuos, reduciendo los gastos de la comuna y reintroduciendo materiales reciclables al circuito productivo, formalizar y mejorar las condiciones de los trabajadores informales de la economía circular y reconocer que su trabajo genera un impacto ambiental positivo. Comentar la educación ambiental en todos los niveles educativos y en la ciudadanía general y generar redes de cooperación entre el sector público, privado, académico y de la sociedad civil para actuar contra la crisis climática. A continuación, veremos un video donde desarrollamos los programas que estamos llevando a cabo en nuestro municipio y la presentación de la flamante mesa local de políticas ambientales. En diciembre de 2021, por decisión política de la Intendenta Mayra Mendoza, se creó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de generar políticas públicas que garanticen el cuidado del ambiente con inclusión social. Para seguir transformando nuestra ciudad en un lugar limpio, sostenible y ambientalmente responsable. Iniciamos la construcción del Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes, que contará con una planta de transferencia y distintas naves de tratamiento de residuos. Duplicamos la cantidad de ecopuntos. Duplicamos la cantidad de talleres ambientales en nuestra Escuela de Jardinería Enriqueta de Ya. Lanzamos el programa Mi Tierra, Mi Jardín, de realización de huertas y composteras en jardines municipales. Lanzamos el programa de padrinazgo y madrinazgo de árboles nativos. Comenzamos a desarrollar huertas y composteras comunitarias en espacios municipales. Llevamos adelante el programa de verano Playas Limpias, en nuestras costas ribereñas de Quilmes y Bernal. Estamos trabajando en el programa Recreo en mi Escuela, de educación ambiental para todos los niveles educativos. Y llevaremos adelante el primer censo de cartoneros y recuperadores urbanos en nuestra ciudad. Mediante la ordenanza 13.536-21, sancionada en el Honorable Consejo Deliberante de Quilmes, se crea la Mesa Local de Políticas Ambientales con el objetivo de Co-crear y planificar políticas públicas acordes a las necesidades de nuestra ciudad y sus vecinos. Garantizar la participación ciudadana de distintos actores comprometidos con la temática ambiental. Fomentar la generación de sistemas de recolección de residuos reciclables con inclusión social. Promover la educación ambiental en todos los niveles educativos y para toda la comunidad. Y propiciar la necesaria generación de redes colectivas entre todos los actores participantes. Este espacio de construcción participativa estará conformado por concejales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y representantes de industrias, pymes, empresas, cooperativas e instituciones de la sociedad civil. La crisis climática es innegable y la acción necesaria es ahora. Construyamos una ciudad ambientalmente responsable entre todos y todas.